¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutplinkins a la sexta parte de Creep hasta la... ¡Ay, Dios mío! O sea, les juro que ya después de descansar ya no hayas manos menos rojas Pero bueno, vamos a continuar O sea, les juro que no... ¡Carajo, Jeff! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! 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 es que necesito, necesito es que necesito, 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 necesito por fin lo logré, por fin, has encarnado todos tus miedos, es hora de que obtengas tus poderes santos, tienes el poder santo absoluto, si, por fin, por fin, gracias a Dios estás a salvo y tienes los santos poderes, por fin, siento más esperanza ahora, esta energía que viene de ti es tan relajante y llena de esperanza, realmente detuvimos la maldición, nuestro estúpido y gracioso ven está de vuelta, que bien, pero este bolso ha sido el primer paso para detener la maldición, ahora necesitamos sellar el verdadero demonio, pero esa es mi parte del trabajo, pueden relajarse y dormir ahora, gracias, muchas gracias, ahora sí puedo dormir, sí, sí quiero y por qué sigo, aquí vamos afuera, espero y pueda encontrar mis lentes bueno, está lleno de esperanza, a propósito, ¿qué viste cuando vi? se fue, no vamos afuera, ahora sí podemos incorporar un tenis que ayudar, bueno, este ya es el final, imagina por favor que no haya ninguna maldición más, por favor, que voy a guardar mis progresos por si acaso, por si acaso, que nunca se sabe, chico ahora sí, ahora sí puedo, pero no están, a ver, este ya debe ser el final, ya, ya todo amaneció, ya, ya está todo bien, ¿y este bien de aquí? bueno, ya bueno, ya, esto ha sido todo chicos, sé que ha sido muy poco el video, pero no podía seguir más, tenía que descargar, así que, si es que hay alguna parte de aquí ya no puedo seguir más, así que, bueno, ya no tengo que ir a una fiesta, me van a llamar, así que, por ahora es todo, espero que les haya gustado, voy a subir a otra parte, les juro, chao chicos, chao, no tengo palabras para escribir este final, chao